Bueno, ya estamos bien, francamente, Kenia Velázquez, qué milagro, te escapaste ayer. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Está con nosotros la directora del Museo de la Identidad Leonesa, Alejandra Sánchez. Muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, gracias. Pero ahora con otros temas, ¿verdad? Pues bueno, ya pronto abrirán sus salas, se inaugurarán, pero ahora Alejandra viene a invitarnos a un ciclo de cine que precisamente son temática que tiene que ver con la identidad, con la pertenencia. Platícanos de qué será. Sí, así es. Bueno, este ciclo de cine, esta muestra de cine fue ideada principalmente porque hoy es el Día Internacional de los Museos. Entonces nosotros consideramos importante una actividad alterna, además de las visitas y de los recorridos por las salas de exposición que tenemos, pues crear una muestra de cine. Esta muestra de cine son las condicionantes, digamos, que tienes que, de hecho el título es Patrimonio, Patrimonio, Memoria e Identidad en la Lente de Creadores Mexicanos, ¿no? Entonces justo los temas que abordan, entre las condicionantes es que son películas de reciente creación que apenas se están festivaleando, son jóvenes creadores y pues bueno, las temáticas son diversas, ¿no? Y muy, muy interesantes, pues. Pero a lo largo de varios días, no solamente. Sí, es el 19, el día de mañana comienza, 19, 20 y 21 a las 7 de la noche y posterior, la siguiente semana, que es el 26, 27 y 28, también de mayo, a las 7 de la noche, proyectaremos las películas y además contaremos con la presencia de los realizadores, en algunos casos de algunos de los protagonistas o algunos especialistas en... Como para debatir, platicar, comentar algo. Justo es, pues, generar diálogo. Estamos principalmente invitando a universitarios. Entonces, va claro, está dirigido a todo público y por supuesto la invitación es abierta. Gratuito la entrada. Exactamente, también la entrada es gratuita y la intención es esta, ¿no? Crear este debate, bueno, no propiamente debate, sino un diálogo para profundizar en los temas, ¿no? Y, bueno, yo lo que estuve viendo rápidamente de la programación es una oportunidad para ver los cortos que participaron, que han participado en el GIF en Identidad y Pertenencia, que luego no hay donde verlos. Tendrán un día, ¿no? Especial. Así es, es el 26 de mayo, que se proyectarán siete cortos de esta selección y fueron los que se han creado desde el 2013 hasta el 2015. ¿Y el resto del programa? ¿Y el resto del programa? Bueno, hay unas, hay dos películas que son del CCC, de Incine también hay algunas y hay películas también independientes, ¿no? Las temáticas, bueno, diversas. Bueno, ahí estamos viendo algunos de los cortos y en especial hay uno en torno, que me parece importante por el tema que está ahorita en discusión, que es sobre el mezcal. Sí. De hecho, con esta proyección cerramos el ciclo, la muestra y al final habrá una degustación, ¿no? Viene uno de los maestros mezcaleros de Jalisco y, pues sí, traen una información bien interesante con respecto a este que hacer y a la norma, efectivamente. Entonces, bueno, también vienen a compartirlo. ¿Y la película que se exhibe sobre esto también? Claro, la película se exhibe, se llama Viva Mezcal, habla sobre el mezcal, sobre la producción, etc. Y viene un maestro mezcalero, viene el realizador, al final hay una cata de mezcal y esta difusión de esta información. Porque, bueno, la norma afectaría a muchos productores del mezcal, este cambio que pretenden hacer. Sí, y además lo que me comentaba uno de los chicos, bueno, el creador, es que justo también esta zona es muy… Aquí León. Exactamente, León puede ser un productor importante de mezcal, ¿no? Hay algunos intentos, digamos, entonces es justo, pues, mencionar esta situación para más bien promoverlo, pues, ¿no? Para estar atendiendo esta situación. Y entonces el MIR con esto empieza a diversificar algunas de sus actividades, Alejandra. Así es, empieza a diversificar. Es la primera vez que tenemos una muestra de cine y, pues, esperemos que nos vaya muy bien, y que asista al público y, pues, lo aproveche y lo viviera. Es que voy a degustar mezcal. Pues sí. Si hubiera mezcal todos los días, tendrías más éxito. Diríamos diario. Sí, lo que era más. Muy bien. Oye. Sí, perdón, adelante. No, no, pues, creo que iba a preguntar lo mismo. ¿Qué más actividades tendrás a lo largo de…? ¿Sigue la inauguración? ¿Todavía no tienen fecha? Sí, no, aunque ya está abierta al público, las salas de identidad ya están abiertas al público. Y, bueno, son tres ejes principalmente los que hemos abordado en estas salas, que van desde territorio, memoria y comunidad. Entonces, a lo largo de nueve salitas que tenemos es que se aborda esta temática. ¿Las que se abrieron el año pasado? No, no, las que se abrieron el año pasado fueron las de sitio y que están dedicadas a la excárcel municipal, a la historia de la excárcel. Y ahora, digamos, tenemos esta otra oferta, pues, las salas de exposición, salas de identidad. ¿Y siguen haciendo el copio de acervo? ¿Cómo le hacen? Pues sí. No tiene su gran presupuesto. Sí, no tiene presupuesto. Sí, bueno, de hecho es un museo que no tiene colección y precisamente a raíz de la investigación y de la formación de las salas de exposición de identidad es que fuimos haciéndonos de algún material, fotografías principalmente, que más, algunos videos también, pocos objetos en realidad, pero principalmente fotografía. Entonces, pues sí, ahí digamos que hay una labor pendiente, digamos, aunque el público, bueno, desde que abrimos el año pasado con las salas de sitio, pues ha sido muy participativa. ¿Y donaciones? Sí, sí, hay algún interés en donar incluso maquinaria grandísima y pesada, por ejemplo. Y que no se puede poner. Por ahora no, pero está ahí en vista, digamos, pero también testimonios, documentos, mapas, planos. Entonces, sí ha sido, es decir, no hemos hecho una convocatoria, digamos, para hacer esta recopilación, sin embargo, paulatinamente… No la tienes en los planes. Sí podría ser, pero tendría que ser como muy especializada, específica, pensar como puntualmente que se requiere y hay una serie de condicionantes, pues, ¿no? También por el tema, sobre todo, de conservación, ¿no? Que es también un tema delicado, luego de pronto también estar bajo nuestro resguardo de este material. Pues sí tendría que tener unas ciertas condicionantes, pero por supuesto estaría bastante interesante porque luego justo lo que hay al interior de las casas, lo que se va coleccionando, ¿no? O lo que han recibido personas que no saben ni qué hacer con ello o pueden no tener conciencia de su valor, ¿no? Exacto. Y además, bueno, pues tiene un valor importantísimo, pues, y que luego difundirlo, ponerlo ahí al alcance de muchos otros leoneses, esa es la parte bien interesante. Yo recuerdo justo cuando para las salas de sitio una familia donó algunos objetos, no donó, prestó, están en comodato al museo, algunos objetos de uno de los guardias, según un policía que estuvo ahí por muchos, muchos años prestando servicio en la cárcel, en la ex cárcel municipal. Y cuando los vieron exhibidos, fue de verdad algo muy importante para la familia. Entonces, bueno, estas cosas creo que son muy interesantes de crear esa conexión, digamos, con los visitantes. Y dices que ya has tenido más participación. La gente va ahí. ¿Cómo los notas? Híjole, pues, casi inmediatamente luego se ve cuando ya son personas, además, que ya conocían anteriormente el edificio, porque van a lugares muy específicos, ¿no? Y, pues, no, las reacciones son diversas, pero normalmente muy, muy, muy gratas. Todas ellas y también de las personas que no son de la ciudad, ¿no? Los visitantes que vienen de fuera, siempre es muy rico esta información con la que se llevan, lo que también nos comparten de sus lugares, eso también, porque de pronto justo eso es lo interesante, ¿no? Luego hacen esas comparaciones, ¿ahí en mi ciudad pasa algo más o menos así o fue tal o cual, de cual forma? Entonces, esas reflexiones son las que son muy interesantes y, pues, bueno, hacen muy, muy rico el recorrido, pues, ¿no? Por el lugar. Que era, pues, la idea del mil, ¿no? Que fuera más bien como un museo de diálogo. Porque la identidad es algo de transformación permanente y no se puede situar en el pasado, ¿no? Yo creo que también tienes que llegar a cuestiones contemporáneas. Sí, por supuesto, es un tema súper amplio y precisamente… Una camiseta de león por ahí, o sea, sí. Todavía no llegamos a esto, pero… De león 400. Pero, bueno, justo, pues, con esto, digamos, se abren las líneas de investigación. Son apenas, digamos, tres grandes tópicos que tratamos justo de hacer un recorrido histórico, digamos, y antropológico con respecto a estos tres ejes temáticos. Y, pues, bueno, con eso empezar a abrir, ¿no? La discusión, la temática, empezar a… Van a cambiar los ejes de estas salas. Sí, claro, sí. De hecho, pues, bueno, toda la museografía es movible, entre otras, y creo que eso lo ha recibido muy bien el público, porque también se aprecia el inmueble, que es maravilloso y es bellísimo. Entonces, de pronto, una museografía que compite, digamos, con el inmueble, pues, no es tan benéfica. Y en este caso, así lo ha recibido el público. Entonces, digamos que por un lado tienen, pues, del disfrute del propio inmueble y de los temas que estamos abordando, ¿no? En sala de sitio y en identidad. Entonces, pues, sí, digamos que ahí va. Ahora que se empieza a voltear hacia el tema prehispánico, y que en León hay muchísimos sitios, bueno, y además con muchos problemas, porque ya les han construido encima muchas cosas, ¿hay alguna idea de incorporar esto? No por ahora, pero sí, lo que queremos, sí, hemos tenido acercamiento con la delegación de Guanajuato, no, la delegación de educación de Guanajuato, de la CEG, y justo, pues, bueno, cubre precisamente todas las escuelas del municipio y están muy interesados. Hay un programa maravilloso que se llama Guardianes de la Historia. Entonces, hay muchos chicos de secundaria y de preparatoria, pero principalmente secundaria, que, pues, empieza a hacer algo de investigación, van al archivo, leen algunas fuentes, hacen entrevistas, una serie de cosas, para luego generar algo, ¿no? Entonces, estamos trabajando con ellos y entre muchas otras cosas será también trabajar con algunas comunidades como Alfaro, con estos chicos, y sí habrá que armar un programa muy especial, ¿no? Porque justo, pues, no es, ahí te va otra identidad, o otros temas que se ven, digamos, como en el centro, en León, ¿no? Sino, ya de por sí ellos tienen mucho que ofrecernos, que rescatar, que estar divulgando. Entonces, sí habrá que armar un programa especializado y sí estamos, lo tenemos contemplado, porque además hay unos recorridos también por los... Sí hay una ruta, un tema ahí que se está trabajando con sitios arqueológicos. Tienes mucha tarea, te iba a decir, por delante. Sí, muchísima, pero, pues, está padrísimo, la verdad. Muy bien. Oye, la gente que quiera ir, ¿hay visitas guiadas todo el tiempo? ¿Cómo es? Sí, los horarios son de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y, digo, las escuelas, cuando buscan hacer un recorrido con alumnos, sí hay que llenar, digamos, un formato, hacernoslo llegar, hacer una solicitud para nosotros prepararnos, ¿no? Y también conocer las características del grupo que nos visita y, en ese sentido, armar determinadas cosas, ¿no? Entonces, digamos que para las escuelas es esta situación, pero para el público general, pues, está abierto y es entrada gratuita. Y recordar lo del cine, ¿no? Esta semana. Esta semana, jueves, viernes y sábado, y la siguiente semana, también jueves, viernes y sábado. Muy bien. A las 7 de la noche. Muy bien, pues, se vayan. Muchísimas gracias. Sí, consulten en algún lado el programa. Sí, también está, el programa está en la página de Facebook del Museo de las Identidades Leonesas, así, Museo de las Identidades Leonesas, y también en la página del Instituto Cultural de León. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandra Sánchez, directora del Museo de las Identidades Leonesas, así, en plural. Kenia, gracias. Gracias. Al rato regresas con Sara Jocho. Vamos a hacer un enlace con la directora del GIF. Bueno, muy bien. Yo por pronto voy en la pausa. Continuamos con otras entrevistas. Gracias.